Os lo dije, os dije que el remake de Silent Hill 2 iba a ser buenísimo No dijiste que fuera buenísimo, dijiste que era un juego que iba a existir Que iba a existir, muy bien A ver, es normal que nadie estuviera seguro, Bloober Team es Bloober Team Venga, hombre, que de eso hace mucho, ha mejorado un huevo desde entonces Tú le defiendes porque va a salir también pa' ti el remake, ¿no? No, le defiendo porque ha mejorado, ¿no? El pasado, el pasado está Bueno, sea como sea, me da a mí que voy a estar en la próxima reunión de los GOTY Si no, conecte con el astrobo Y yo con el Zelda, espero Al final, ¿quién se queda afuera? Yo prefiero esperar, pero Cascos no sé si acabará entrando Y Team Cherry vino hace un tiempo, pero creo que es solo pa' jugar con mis sentimientos Ah, y SEGA se pasó por aquí diciendo que estaría los GOTY, pero no sé Bueno, ahora está con el Meta Fork, que es de Outlook, pero tú sabes, es de SEGA también Ese está muy bien, pero no sé, hay mucha competencia este año, hombre Qué pena SEGA, me da un poco pena, ¿eh? ¿A ti te da pena? A ver, tampoco me voy a hacer harakiri, pero tú sabes, me da un poco lástima ¿A ti te da pena SEGA? ¿No era que el pasado pasado estaba? Oh, aquí hay novela ¡Aquí hay novela, chaval! ¡Aquí hay novela! ¡Vamos, vamos! Pues me queda bien, sí, me gusta ¿Se parece a la mía? No, la tuya se parece a la mía Respeta a los mayores y a lo mejor aprendes algo Uy, PC, qué guapo está Pero, pero, ¿y la corbata? ¿No te la pones? Nah, es que no me gusta Esto no pa' mí, lo siento, pero así no va a parecer tan formal como nosotros Vale, vale, bueno, eh Vale, al menos te has puesto la camisa Hay otros aquí que prefieren estar en el pasado ¿No es más clásico y en camisa y corbata? Es más serio Ya somos serios No lo parecemos Tenemos que llegar a todos los públicos Nintendo, recuérdalo Por eso he llamado a alguien para colaborar con mi consola Dreamcast La más potente del mundo Creo que conocéis a... Electronic Arts Bienvenida ¿Qué pasa? Buenas tardes ¿Quieres enseñarnos un nuevo FIFA? A ti no ¿Qué? A lo mejor para Game Boy ya veremos O sea, voy a ser directo, ¿vale? Si quieres mis juegos, quiero exclusividad ¿Solo sacarás los juegos con Dreamcast? No, no Quiero exclusividad de juegos de deporte en Dreamcast ¿Te estás poniendo nervioso Konami? Pero si esa gente no tiene ni licencia para los jugadores ¿Habéis visto a Rivalno y a Bacan? Pero a ver, me pides que saques solo juegos deportivos tuyos Es que he comprado una compañía para hacer juegos de deporte para nosotros Entonces no puedo Entonces nada, amigo ¿Por qué a Playstation no le exiges tanto? Porque hay que estar en Playstation Uy, qué maldad llevaste ahora encima, ¿no? Las negociaciones a veces son así de complicadas Lo dice el experto en negociar Lo dice el experto en romper contratos Tu contrato era abusivo, vamos Podríamos haberlo hablado Eso es negociar Nos calmamos un poquito, por favor Ahora me vas a mandar tú Desde que llevo camisa eres más importante, ¿no? A ver si te actualizas Porque sí que lo soy ¿Es que tienes a Valve con el jueguecillo ese del doblaje cutre? Pues sí, pues sí Y tengo lo de estar metiéndome en todas las casas Lo cual me recuerda ¿Sabes que puedes contar conmigo para que unos juegos? Ya, ya, lo sé Y gracias, ¿eh? Pero es que no hay muchas desarrolladoras que quieran trabajar conmigo No, no más, solo sirves para jugar ¿Para qué quieres una desarrolladora? ¿Para escribir cartas? PC tiene razón Sí, siempre Pero esta vez, ¿por qué? Tenemos que meternos en todas las casas No podemos sencillamente esperar Que los padres quieran comprarle la consola a sus hijos Porque quieran que sean felices Por eso estaba haciendo tú más juegos para adultos No hablo de los adultos Hablo de los padres Los adultos, pues, se las vendemos por los gráficos Y todas esas cosas Eso les gusta mucho Pero a los padres necesitamos venderle algo más Porque los padres no quieren jugar Los padres quieren Ver películas Si es más pequeño, es más portátil, ¿no? A ver, sí Pero ¿para qué quieres que sea más portátil? Si la carátula va a ser igual de grande La carátula me da igual Si la Gamecube va a ser chiquitita Pues el disco tendrá que serlo también ¿Pero va a ser tan chiquitita? A ver, no es muy chiquitita Pero es como medio portátil Tiene un asa y todo Para llevarla de camping No te rías tanto de mí Porque la tuya puesta de pie parece una de las torres gemelas Estamos en enero de 2001, ¿verdad? Eh, sí, creo que sí Pero ¿por qué pregunta eso? Ah, curiosidad A ver, la consola Vale, la consola importa Sí, pero importa más It's all your fault Mira Mantan ustedes daros con los vacas Yo estoy muy orgulloso Yo estoy muy orgulloso La verdad, ¿eh? Este de aquí Este sí que hace juegazo Está preparando un plataforma Está guapísimo Gracias, gracias Viene bien Tiene un alumno haciendo competencia A nuestro próximo Mario A ver Alumno Estamos haciendo un plataforma Pero no bebe tanto del Super Mario 64 Chiquillo, todo el mundo está viviendo el Mario 64 Y no lo sabe Nintendo, ¿puedes venir un momento? Sí, hijo, llévatelo ya Porque está ya con la cínfula No hagas caso a Nintendo Que es un chulo Escucha, que nosotros si queremos Podemos hacer los juegos más serios, ¿eh? De verdad, tú, tú, pa'lante, ¿eh? Tú lo que tú quieras A ver ¿Qué te pasa a ti, hijo? No puedo más ¿Ah? ¿Con qué? Con esto Con esta en la casa Con la drinka No... ¿Qué dices? No ha salido bien Lo de la Saturn ya fue no hostia buena Pero esto ya... No me recupero La gente está cumplida por la novedad Tú deja que pase el tiempo Y ya verás Entiendo Que no le sigo el paso Lo he intentado Y yo, venga, venga ya Eso es por la corbata esa de mierda Flá, te la vuelvo Que no puedes respirar ¿Qué vas a ir? No puedo No puedo, no puedo Pero si has estado vendiendo bien, ¿no? Bien no es suficiente No quiero irme como Atari Quiero seguir haciendo juegos ¿Sabes? Puedes tenerlo tú también Yo no quiero tus juegos Yo quiero competir contra tus juegos ¿Me vas a dejar con los pringados esto aquí en la casa? Era Duster, se morí Yo no sé si hay una tercera opción ¿Tú la conoces? Trincas estuvo bien, ¿no? Estuvo muy bien Buena pelea Sayonara, Nintendo ¿Esto es en serio? ¿Es de verdad? Madre mía Hostia Voy a por la cámara Nintendo, ¿estás bien? Dios, esto es historia, ¿eh? Esto, madre mía ¿Por qué está Nintendo así? No eran amigos Pero eran mejores enemigos Bueno, ahora con todo esto se va a quedar una habitación libre Efectivamente Buah, no quiero ni imaginarme el porro que tiene que ser Recoger todas las cosas que tenía Limpiarlo todo Ponerlo en 10, 20, X caja Repite eso Tch, ¿eh? Vale Ay, qué lástima Ojalá fuéramos eternos Como la Isla Eterna Que puedes visitar en el juego que patrocina este vídeo New World Eternum New World Eternum es un RPG de acción En el que puedes explorar una enorme isla Que además de Eterna Es la mar de bonita Variada y peligrosa, claro Hay mucha tarea que hacer Y tú eliges si la quieres hacer online Jugando en crossplay Entre consolas y PC O en solitario De hecho, puedes incluso jugar online Únicamente con tus amigos Sin que haya más humanos reales en la isla Gran noticia para los agorafóbicos Aunque seguirá habiendo personajes, por supuesto Y con muchos de estos Tendrás que luchar Las peleas no se basan en darle al click y ya Son dinámicas Y tienes que pensar bien tus movimientos Y usar apropiadamente tus habilidades Habilidades que, por cierto No se basan en ninguna clase No hay clases La Isla Eterna es una anarquía Si quieres ir con una espada y un escudo Guay Pero si luego quieres ir con un báculo usando magia O también Tienes la libertad para cambiar entre tus armas Como te plazca New World Eterna estará disponible el 15 de octubre Para Playstation 5 Xbox Series Y PC Pa' mí, por supuesto Y si me han contratado a mí específicamente Para que haga esta promoción Será porque soy la mejor plataforma de las tres Y porque las otras podrían denunciarnos Si usáramos un nombre sin permiso Y eso, tú sabes, ¿no? O sea Eso es un buen motivo también Creo yo que a lo mejor tiene algo Te has pegado de verdad Te has pegado de verdad Te has pegado de verdad Con las rodillas Es que he escuchado algo y digo Hostia, ¿estás bien? No, es que ya suena mucho, pero... ¿Tú suenas mucho? Sí, porque esto se... Ah, vale, vale Me da para las rodillas, pero... No, es que ya suena mucho, pero...